Bueno, la empresa de telecomunicaciones de Cuba tiene su espacio en Olavana para brindarle a usted información. Y hoy contactamos vía internet con Inelis de las Heras, especialista de comunicación, porque hay una nueva versión de TransferMóvil y queremos saber cuáles son sus novedades. Bienvenida, Inelis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sandra, y también a todos los televidentes. Es siempre un placer poder ser parte de este espacio para mantener a la población cubana al tanto de todas las informaciones de interés para la población. Y en esta ocasión les quisiera estar comentando sobre una nueva versión de la aplicación TransferMóvil que se encuentra ya disponible desde hace ya unos días. Y pueden, en este caso, disponer de la misma o descargarla a través de la www.etexas.cu en la sección de aplicaciones y es libre de costo. En este caso, esta nueva versión de la aplicación TransferMóvil trae nuevas funcionalidades específicamente en la bolsa MiTransfer, permitiendo que aquellos, los agentes de telecomunicaciones puedan disponer de un módulo en esta bolsa, además que los clientes pueden consultar su estado de cuenta. Bueno, créeme que aquí en el estudio has motivado la interrogante. En cuanto a la bolsa MiTransfer, ¿qué funcionalidades le aporta esta nueva versión de TransferMóvil? Nos explicas, por favor. Con esta nueva versión de la aplicación TransferMóvil, la bolsa MiTransfer amplía sus funcionalidades, presentando el módulo agente. Y es una posibilidad que solamente estará disponible para los agentes de telecomunicaciones y que además tengan disponible o contratado el servicio de TransferMóvil para operar y gestionar diferentes servicios. Entre ellos se encuentra el pago de la factura telefónica, para lo cual solamente tendrán que contar con el número telefónico y no con el ID del cajero como era necesario anteriormente. También podrán realizar el pago de la cuenta Nauta a través de cupón, recarga de saldo móvil, recarga también de cuenta permanente Nauta y de Nautogar, y también podrán realizar el pago de las tarjetas propias. Como pueden ver, son diferentes servicios que podrán gestionar. Son muchos más de los que estaban presentes en la anterior versión de TransferMóvil. Además, esta nueva versión de TransferMóvil, específicamente en la bolsa MiTransfer, permite que el cliente pueda solicitar su estado de cuenta de los últimos tres meses, para lo cual necesitará contar de un correo de dominio CEU para recibir en este correo la información solicitada, la cual tendrá un costo en dependencia de la cuenta que usted solicite, ya sea en moneda nacional o en USD. Bueno, muchachos, les quedó claro entonces, ¿no? ¿Hay una nueva o hay una recarga internacional que está vigente en estos momentos? ¿Y Nelly, hasta qué fecha? En esta ocasión, se encuentra vigente, desde el 12 y hasta el 16 de julio, una promoción de recarga internacional, donde todas aquellas personas que reciban entre 500 y hasta 1.250 CUP, podrán disfrutar como bonificaciones de 100 minutos de voz, 80 SMS, también de 30 GB en todas las redes, y además de esto, en el horario comprendido entre las 12 y hasta las 7 de la mañana, podrán disfrutar de internet ilimitado. Bonificaciones que tendrán una vigencia de 30 días a partir de que el cliente recibe esta recarga. Muchísimas gracias, Nelly, te esperamos nuevamente por acá, en el estudio de Hola Habana. El saludo para ti y para todo el equipo de trabajo de comunicación de Texas División La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!